Pero si usas el Oppo Find X5 Pro, nos juntamos con Hasselblad para equipar Find X5 Pro con una experiencia de fotografía móvil en el mundo. Como siempre, les tenemos hoy un invitado muy especial con un tema que les va a cambiar la vida. Seguramente de aquí en adelante, cada vez que tengan un smartphone, van a quedar en cuenta de este tipo de capacidades. Andrés, cuéntenos usted quién es y qué hace en Oppo. Hola, Felipe. Hola, amigos de TechCetera. Yo soy Andrés Bermúdez, soy gerente de Mercado y Relaciones Públicas para Oppo Colombia y es un placer para mí estar con ustedes hoy acá. Bueno, Andrés, con lo primero que quiero empezar. Esta maravilla ya está por aquí en Colombia, ¿no? Pero, ¿qué ventajas le va a traer al usuario? Bueno, vamos a encontrar el Find X5 Pro en sus dos colores, blanco, negro, diseño completamente disruptivo, muy fluido, que incluso como ven, dentro de sus curvaturas incluye el módulo de cámara dentro del cuerpo. Es decir, no sobresale por fuera de este y lo hace un diseño muy fluido que ha ganado diferentes premios en mercados europeos. Y, pues nada, Felipe, es lo mejor de nuestro portafolio. Viene con unas cámaras increíbles, una capacidad de batería también muy, muy, muy buena, una pantalla supremamente diferente y es el mejor teléfono que tenemos nosotros hoy en día. Bueno, y debo decir, nos encanta esa unidad, no hay joroba, no tenemos que preocuparnos, por así decirlo, por la estabilidad cuando lo ponemos en una mesa. Y, si ustedes ven mis redes sociales, por ahí he estado sacando algunas imágenes y unos videos, pero la gente me ha preguntado cómo logra eso. Entonces, aquí es donde Andrés nos va a ayudar y nos va a contar qué es eso del video computacional. Bueno, aquí nosotros tenemos bastante tecnología incorporada en nuestro OPPO Find X5 Pro. Primero, como sabes, nuestra alianza con Hasselblad, lo cual hace que nuestras cámaras fotográficas y de video lleguen a otro nivel, sobre todo en condiciones de baja iluminación. Y este mensajito que tiene aquí, pequeñito, el Mari Silicon X. Este es nuestro desarrollo de nuestra NPU enfocada 100% en procesamiento de imagen para lograr estos resultados que tú muy bien has mostrado en tus redes sociales y nos has compartido también. Bueno, Andrés, cada vez que yo viajo y hay periodistas que no son de tecnología y uno les empieza a mostrar el teléfono, las características y dicen, bueno, eso del video computacional, ¿dónde lo veo? A nivel de imagen, a nivel de color, pero creo que esto va un poco más allá, ¿no? Sí, total. Bueno, nosotros venimos en una industria que recientemente incorporó la inteligencia artificial a los procesos de imagen, sobre todo para el reconocimiento de escenas y objetos, pero únicamente estaba de pronto estancada la industria en hablar de esto solo para fotografía. Nosotros incorporamos esta inteligencia artificial también en la función de video, sobre todo para lograr mejores resultados en condiciones de baja iluminación, donde el poder de nuestras cámaras, el poder de la NPU y el poder del procesador trabajan en conjunto para tener unos resultados supremamente buenos. Bueno, y seguramente un cristiano del común va a decir, eso de la NPU, ¿qué es? ¿Tú nos lo puedes explicar así fácil en español? Mira, esa unidad de procesamiento neuronal es un apoyo para el procesador, sobre todo para, valga la redundancia, procesar tareas que son supremamente demandantes, sobre todo, por ejemplo, la fotografía, el video, es una tarea que es muy demandante para el procesador, y incorporar esto de nuestra propia creación hecha, por decirlo de alguna manera, a la medida de nuestro smartphone, es lo que de verdad genera un diferencial. Bueno, y Andrés, algo que yo en lo personal he visto es que generalmente esto se ve en cámara lenta, en cámara rápida, y muchas veces inclusive a nivel de estabilización, pero ¿en qué otros casos de uso lo vemos? Mira, una de las principales funciones de nuestro smartphone, y perdón, aquí voy a buscar para mostrarte bien, bien, bien esto, es que nosotros tenemos un modo película dentro del menú, y dentro de este modo película también podemos manipular absolutamente todas las configuraciones de la cámara para video. Entonces tenemos desde el ISO, la apertura, el foco, que normalmente lo utilizamos para las fotografías. Ahora lo podemos utilizar en video, y además nosotros tenemos estabilización óptica dentro de estos videos. Tenemos de verdad mucha tecnología que acompaña esta funcionalidad de video, y no solo video, sino también fotografía. Andrés, los de la vieja escuela, que usan cámaras todavía analógicas y digitales, pues, de manera, por así decirlo, no profesional, que son más aficionados, dicen, oiga, ¿y esto sucede en tiempo real o es en postproducción? Y me gustaría que usted nos dé su visión del tema. Esa es la principal diferencia. Nosotros en tiempo real podemos ofrecer muchos mejores resultados. Sin embargo, también, o sea, no hay nada mejor que un video postproducido, obviamente, porque corriges colores, corriges audio, corriges un montón de cosas que de pronto, dentro de la grabación, no salen de la mejor manera. Sin embargo, gracias a nuestra tecnología incorporada, nuestro Fintech 5 Pro, vamos a tener muy buenos resultados desde la primera toma. Fantástico. Y ahora, otra de las preocupaciones que todo el mundo tiene cuando oye de esta capacidad de video computacional es el impacto en la batería. Mira, el Fintech 5 Pro es nuestro primer smartphone que tiene el motor de salud de batería, que fue uno de los lanzamientos que tuvimos en el Mobile World Congress. Esto lo que hace, definitivamente, es desde seguridad, desde carga e incluso en los ciclos de carga mejorar tanto esa salud de la batería. No se va a desgastar tanto ni tan rápido como de pronto en otros modelos y, además, va a ofrecer una carga rápida siempre segura. Andrés, yo le voy a contar algo a nivel personal que me pasó. En redes sociales, cuando ustedes hablaron del Super B.O.C., la gente estaba fascinada con los tiempos de carga, pero no faltó el troll que salió y me dio palo porque decía que, mejor dicho, esa batería no les iba a durar más de un mes y demás, pero esto que me acaba de contar me da un poco de salud mental. O sea, ustedes ya lo tienen presupuestado, ya han hecho pruebas y no lanzarán esto como dicen por ahí sin ningún cuidado. Total, mira, y no solo para nuestro Finex 5 Pro. Nosotros, como muy bien sabes, nosotros somos la única marca del mercado colombiano que ofrece dos años de garantía en todos sus smartphones. Y esto es porque nosotros probamos muchísimas veces cada uno de los smartphones que lanzamos al mercado. entonces sabemos que si estamos ofreciendo un equipo que puede tener la capacidad de carga de 80 vatios, un motor de salud de batería e incorporamos nueva tecnología dentro de nuestro smartphone es porque definitivamente estamos seguros de poder hacerlo. Andrés, hace poco estaba viendo a un gurú de marketing digital y de growth hacking y decía todo video es bueno desde que tenga un sonido claro. ¿Ustedes qué me pueden contar a nivel de sonido en el Find X5 Pro? Mira, nosotros tenemos nuestro partnership no únicamente para la serie Find sino para la mayoría de los smartphones con Dolby Atmos y este es un smartphone también que está certificado por esta firma en calidad de audio. Entonces nosotros siempre, siempre, siempre sobre todo para nuestra serie Find X ponemos lo mejor de nuestra tecnología a disposición del consumidor. bueno y algo que nos suele pasar mucho es cuando sacamos estas noticias estas novedades que llegan primero a la gama premium a los buques insignia obviamente el grueso de los usuarios no tienen para comprarlos pero nos hicieron prometer que vamos a preguntar si en algún momento esto iba a llegar a series como el Reno Light ¿podemos esperar algo así? ¿o habrá que por así decirlo darle tiempo a la marca para que lo dejan? Bueno, pronto tenemos sorpresas realmente para mitad de año tenemos algo por ahí con nuestra serie Reno también y vamos a lanzar y de una vez te lo digo en primicia vamos a lanzar nuestro primer equipo de gama alta en el mercado colombiano de la serie Reno entonces estén muy muy pendientes porque traemos dos equipos que vienen bien 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 chéveres para el mercado colombiano oiga y me quitó la siguiente pregunta porque yo le iba a decir navegando por así decirlo en el canal oficial global de Oppo ustedes no solo tienen el light ¿no? tienen equipos de gama más alta en Reno y ya con este hashtag y esta primicia realmente veo que Colombia es un mercado bastante importante ¿cierto? a nivel de Latinoamérica es muy 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 importante o sea nosotros entendemos la situación del mercado que de pronto se mueve un poco más por las gamas medias y tal vez por las gamas de entrada sin embargo nosotros ya vamos a lanzar nuestro primer equipo de gama alta en el mercado colombiano porque buscamos llegar a cada uno de esos segmentos de mercado perfecto Andrés muchísimas gracias y le dejo saber que próximamente estaremos lanzando más videos usando esta funcionalidad de video computacional gracias por su tiempo y por compartir todo ese conocimiento con la audiencia Felipe y amigos de Texetram muchas gracias por este espacio y queden muy pendientes de Oppo que viene con sorpresas aprovechando Chau 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 ¡Suscríbete!